El Hospital Tomás Casas, Casa Jus, ubicado en Osa, puso a disposición de la población la consulta de gastroscopía para la realización de procedimientos endoscópicos como gastroscopías, colonoscopías y rectoscopías. La doctora Larisa Barquero Chávez, gastroenteróloga del hospital, explicó que, gracias a la habilitación de este servicio, se pudieron encontrar indicios de cáncer de forma temprana en algunos pacientes, lo que permitió brindar un abordaje clínico oportuno. La consulta de gastro, pues, tiene muchas ramas y diferentes patologías que podemos tratar, entre esas dolor abdominal, antecedente de úlcera gástrica, pacientes con cirrosis. También estamos abiertos a hacer procedimientos endoscópicos, entre ellos gastroscopías, colonoscopías, rectoscopías. Y eso es lo que nos lleva a hacer una detección de cáncer temprano, que esa es la finalidad realmente de los procedimientos, para hacer ya sea resección en este lugar por vía endoscópica o ya hacer una referencia a un hospital ya clase A. Hicieron la detección de cáncer gástrico en estómago y colon, permitiendo referir pacientes al Hospital San Juan de Dios. Hicimos detección de cáncer gástrico y colónico. Del colónico, pues, pudimos quitar varios pólipos que nos encontramos feos acá. Y del gástrico, pues, tuvimos que referirlo al Hospital San Juan de Dios. Es muy importante hacer la detección de cáncer, ojalá sea temprano, para poder hacer una resección temprana. Es muy importante destacarle a la población acerca de la cirrosis hepática, que tiene diferentes causas, diferentes motivos por los que sucede, pero es importante saber que es una enfermedad terminal del hígado y que necesita un control en gastroenterología. También las enfermedades inflamatorias intestinales, como Cusi o Crohn, son importantísimos que tengan, son pacientes que tenemos que ver en la consulta de gastro. Pacientes con antecedentes de úlceras pépticas, con sangrados digestivos, entre otras causas, que es muy importante que estén en la consulta. La cirrosis hepática es una enfermedad fibrótica del hígado, que es como el final de la etapa de fibrosis del hígado, de cicatrización del hígado, que necesita control porque existen diferentes tratamientos y porque son pacientes que van a estar predispuestos a tener cáncer de hígado. Son pacientes que tienen riesgo de hacer complicaciones, como asitis, que es abultamiento del abdomen por líquido, sangrados variciales, que son sangrados de varices esofágicas, encefalopatía, que son pacientes que se pierden espacio, tiempo o lugar. La cirrosis tiene diferentes causas, entre esas el consumo excesivo de alcohol, es una de las causas más comunes, pero también está la obesidad, o sea, la causa metabólica. Entonces, pacientes que tuvieron hígado graso por mucho tiempo pueden llegar a hacer una cirrosis y ameritar control en gastroenterología, con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales, pues el CUSI, que es la colitis ulcerativa, son ambas enfermedades de tipo autoinmune, entonces son enfermedades que tenemos que tener controladas acá, porque los pacientes pueden tener riesgo hasta pérdida total del intestino. Según añadió la funcionaria, mediante la consulta de gastroscopía se pueden abordar diversas patologías, como dolor abdominal, úlcera gástrica, que son lesiones a nivel de estómago, cirrosis, enfermedad del hígado y otros. El hospital atiende a pacientes que pertenecen al Cantón de Osa y brinda apoyo además a otros hospitales de la región en la realización de estas pruebas cuando así lo requieren, en aras de ofrecer diagnósticos oportunos y atención de calidad a la población que lo necesita.